Y le digo gracias a las abuelas por toda la lucha en todos estos años, por todo lo que han hecho todo este tiempo. Por la lucha, por la verdad y la justicia, por no haberse rendido y haber tenido la fuerza. Por todos los años de lucha, por su ejemplo. Por resistir siempre, desde el corazón. Por todo lo que han logrado a medida de estos años, que han logrado recuperar muchas identidades. Por ser un símbolo de amor. Por esta lucha, por este ejemplo, por todo lo que han hecho por el pueblo argentino y por la democracia. Y creo que eso es fundamental para que sigamos teniendo una patria mejor y fuerte. Un muy grande abrazo para las abuelas de Plaza de Mayo, que están bancando hace mucho el silencio, nunca más. Un beso, un abrazo a las mujeres más fuertes de Argentina. Las abrazamos, el pueblo las abraza siempre. Son un orgullo y las queremos un montón. Yo quedo la abuela de Mayo, porque mi abuela estuvo ahí también, por eso quedo mucho. Todos los jóvenes de este país admiramos su lucha y su fuerza y son una fuente de inspiración muy grande. Son una inspiración siempre en la lucha. Muchas gracias. Por su lucha, me inspiran a mí y a los trabajadores. Gracias a ella aprendí desde mi niñez lo que pasó durante la última dictadura militar. Han sufrido muchísimo y han aprendido desde el dolor. Y con ese dolor lo convirtieron en amor y lo convirtieron también en conocimiento. La mayor valoración y el mayor respeto y admiración. Profunda admiración y amor hacia ustedes. Las mujeres nos enseñan sobre el amor, sobre el respeto y sobre la identidad. No dejen de pelear por lo que perdieron. Sabemos que esto es una lucha incalzable y que las tenemos que apoyar siempre. Que sigan encontrando nietos. Que se siga descubriendo la verdad. Me generan un completo respeto y orgullo argentino del hecho de que hayan sido tan resistentes por tantos años. Ellas son el ejemplo. Ellas tuvieron aguante. Y ser el claro ejemplo de la lucha contra la dictadura que se sigue llevando a cabo y que se sigue buscando que se haga justicia por los nietos que todavía no aparecen. Mi abrazo, mi respeto y mi admiración a las abuelas de Plaza de Mayo en estos 45 años de lucha plantando memoria en nosotros, sus otros hijos. ¡Gracias!